La historia contada a continuación no constituye la realidad. Se recomienda discreción. Saludo. Honestamente hoy no estoy muy contento porque lo que le vengo a hablar es algo de dos situaciones que se viven en la sociedad y que me marcaron muy de cerca. La pobreza y la feuria. O sea, con la pobreza se puede vivir porque uno avienta la barriga y parece como que no tiene hambre. Pero imagínate tú, tú avientas la cara y entonces te ves más feo. Entonces eso es como que... Eso no, no. En mi casa éramos tan pobres, tan pobres de verdad, que el plato favorito de nosotros era el plato hondo. Bueno, ese por lo menos se llenaba de aire. Los otros no se llenaban de nada. Allá en el cacao de donde yo soy, saludo a toda mi gente, se utiliza que cuando muere una persona, a la hora de morirse esa persona, comienzan a cocinar. A la hora de morirse comienzan a cocinar para toda la gente que va al velorio. Se murió Benito. Para nosotros, como la funeraria, eso fue una gran noticia. Papi, mami, once hermanos más que yo tengo, nos armamos con nuestras herramientas. Cada uno una cuchara en los bolsillos y arrancamos para el velorio. Estamos allá y usted sabe, los gritos en el velorio. ¡Ay, Benito, caramba! ¿Por qué te me fuiste, Benito? Yo no sé realmente por qué la palabra caramba es como una insignia de los velorios. No sé, voy a decir otra cosa, pero en fin. Ahí está la viuda y comienza. Cuando nosotros llegamos, papi va a saludar a la viuda. ¡Ay, Colón! ¡Color se me fue Benito! ¡Color, caramba! ¿Y ahora a quién le doy ese plato de comida caliente a las doce del día? ¡Caramba, Colón! Yo pequeñito, muy pequeño, de verdad, yo lo único que recuerdo es cuando papi le dijo, no se preocupe, vecina, que nosotros le ayudamos con eso. O sea, son cosas que a uno lo van marcando. Señores, faltaba todo el mundo gritando, ¡Benito! Y nosotros mirando el reloj, faltaban 10 minutos para una hora. A una hora comenzaba la comida. Ahí de repente sale una hermana de Benito de adentro de la casa. ¡Señores, milagro! ¡Milagro! ¡Resucitó Benito! Señores, ustedes no saben la tristeza que nos dio a nosotros, a papi, a mami, a mi once hermano, que Benito resucitara. Yo le aseguro a ustedes que si a nosotros nos dejan solo con Benito, lo devolvemos para el otro lado. Sí, sí, de verdad. O sea, ese día no pudimos comer. Con la pobreza lidiamos, con la feuria. Alguien me aconsejó y me dijo, bueno, solamente te queda una sola cosa. A un trabajo donde los más famosos sean feos. Digo, ah, pues me voy a meter a comediantes. ¡Pasen buenas!